Hola, buenos días. Vamos a hacer nuestro segundo día hoy. Tokio. Tokio. Sí. Hoy vamos a salir de Nakano. Vamos a ir a Shinjuku, que es un barrio muy famoso de Tokio. Y vamos a ir a un templo que se llama Hanazano Jinja. No creo que entremos al templo, pero vamos a ir a un mercadillo que está aquí solo los domingos. Hoy es domingo. Luego vamos a dar un paseo por Shinjuku y vamos a ir a un mirador que está en unas oficinas. Ya veréis las próximas imágenes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias. Gracias. Tienda Don Quijote en Japón. Don Quijote. Hola, estamos en Shinjuku. Acabamos de estar en la librería Kinokuniya, que es una de las librerías más grandes del mundo. Nueve plantas. Y bueno, por lo que nos acaban de decir, eso es un edificio, y hay más edificios. Lo malo es que no podíamos sacar dentro fotos ni nada, porque aquí en Japón no se puede hacer fotos ni nada dentro de los establecimientos. Pero bueno. Hace muchísimo calor. Mucho, hoy hace mucho. Hoy no está lloviendo, pero hace mucho calor. Y ahora estamos buscando un sitio para comer, sentarnos un rato, y todo eso. Y después iremos a un mirador de Shinjuku, y os contaremos. Vamos. Vamos. Segunda comida en Japón. Hola. A comer. Hemos comido ya. Estamos yendo a las oficinas del gobierno de Tokio para ir a un mirador que hay ahí. Estamos entrando en un sitio que no seamos dicto que es. Pero si nos perdemos, pues bueno. Ya lo hemos hecho 50 veces. Ni nada. O. Lebrebefore. Impresione. Taboutando非常的 aquilo somemori. O. Lebre fashion. Hola, hola, ¿qué tal? Después del observatorio de Shinjuku vamos a ir al Central Park de Shinjuku y luego a una tienda de cámaras. De momento hay dos cosas que no me gustan de Japón. La primera es que no hay ni un banco. En toda la calle tienes que sentar para después, porque no hay ni un banco. Y más si estás todo el día viendo sitios como nosotros y no hay bancos. Muy mal. Y segundo, hay muy pocas papeleras. Tienes que buscarte la vida para encontrar una papelera. Y el reciclaje es muy raro. Pero por lo demás me encanta Japón. En medio del Central Park de Shinjuku hemos encontrado con el Templo 12. Ese es el nombre. Templo 12. Y es muy bonito, aunque aún no hemos visto nada. Este templo se llama Templo 12. La gente es donde reza. Y no sé qué reza, pero... Bueno, aquí tenemos una máquina expendedora de deseos. Un deseo por Shinjuku y luego se cuelgan ahí para que se hagan realidad. Report. A mí me ha salido uno, a él dos. Debido a haber algún error. Pero yo soy el furo... Bueno, este entiendo como lo sé. ¿Los lo lees, Ari, o...? No. Para finalizar el día de Shinjuku. Hemos comprado Doritos de pimienta y sal. Negros. Negros. Los hemos comprado solo porque los Doritos son negros. Y todos sabemos que el negro mueve. Vamos a hacer un unboxing. Aquí se observa su fuerza. Es el poder negro el que le aporta esta... Un pedo silencioso. Es bonito. A ver, tú, costa mazo, eh. Aquí está la calidad. Huele... Mirad como huele. ¡No! 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 Bueno, esto es... Espera a la vez. Joder. Es uno entero. Esto es un Dorito, ¿vale? Niño. ¡Joder! Bueno, deja de sobarlo. Vamos a comernos uno a la vez y a ver qué agua huele. Esto es negro. Uno. Por favor, mirad a cámara. Y tres. ¿Está bueno? Sí. Quiero más. Sabe a Doritos. Todos los Doritos que salen de sabores, todos saben a Doritos. Sabe igual. Está igual. Negro, pero igual. Carbón. Bueno, eso es todo. Chao. Eso es todo. Chao. Chao.